¡Gracias! ¡A' ...¡Aguar vya consigue! ¿Qué dice? No dice eso mas que dicen... No... ¡No!!! No dice eso, supongo. ¡ denen están... ¡Cata, ya se!! ¡¿Cómo es que esto? ¡Vamos ahora! Nada más... ¡Vamos allá, Kalia! ¡Vamos! ¡Vamos sobre los animales de la comida de precisa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es muy grande, Raja, vamos a ver fácil de llegar. 1, 2, 3, 4, 5. Ustas, ¿verdad? ¿Qué? Ustas, ahora, ¿verdad? Ustas, ¿verdad? Ustas, ¿verdad? Sí, vamos a dejar cuatro y no se pierda. Ok, pero ustedes se descanse. Y si, si alguien te vea, ¿verdad? Si, si alguien te vea, ¿verdad? Sí, Ustas. Ustas, ¿verdad? So, luis tu andes de esa ciudad. ¡Gracias para que contraron! ¡Esta ciudad ya! ¡Esta ciudad es departós! Tu debes de decirse, ¿verdad del Señor? ¡Un señor! ¡Esta ciudad no cayó, ¿verdad? No, señor, il neve 너무 en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!